Muy buenas a todos nakamas, bienvenidos sea nuevamente a Kalao, pues el día de hoy les traigo una nueva sección al canal, llamada las novedades de la semana, en donde tocaré diversos temas relacionados al anime, a los comics y noticias en general, de todo un poco, siempre mencionando todo lo interesante que sucedió en la semana. Y pues para comenzar con este video, ya que es el primero, solo tocaré 5 temas, la primera es lo que acaba de suceder hace unas horas, que es la triste muerte del dios de los comics Stan Lee, luego el horrendo trailer de Detective Pikachu, el trailer de Dragon Ball in mi opinión y por último los mangas de Nanatsu no Taisai y Boku no Hiro, así que sin más que decir nakamas, comencemos. La leyenda de los comics Stan Lee, responsable de emblemáticos personajes como Spider-Man Hall, falleció hoy en Los Ángeles, Estados Unidos, a los 95 años. Mi padre amó a todos sus fans, fue el hombre más decente y grande, dijo la hija de Stan Lee, Joan Cecilia Lee. El dibujante ha sido trasladado en la ambulancia de Hollywood Hill este lunes por la mañana al centro médico de Zender Sinai, donde ha fallecido. El autor había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos y había perdido en 2017 a Joan Lee, la mujer con la cual estuvo casada durante casi 7 décadas. Las exitosas adaptaciones cinematográficas de Marvel, en las que Lee siempre se reserva un pequeño y humorístico cameo, habían llevado al artista de vuelta a los focos de los medios de comunicación. El coloso de las viñetas estadounidenses y referencia imprendecible de la cultura popular en el último medio siglo, Lee comenzó en Marvel Comics junto con Jack Kirby en 1961 trabajando en Los Cuatro Fantásticos. Más adelante creó a los superhéroes como Spider-Man, Pantera Negra, Hulk, La Patrulla X, Iron Man y Los Vengadores. Y justo después de que todos se hayan enterado de su fallecimiento, varios íconos de Marvel se pronunciaron en sus Twitter a dar sus mensajes emotivos respecto al gran fallecimiento de este autor. Primero tenemos de los hermanos Rousseau, donde nos dice, Gracias por llenar nuestra infancia con tanta alegría, serás muy querido, muy extrañado. Luego tenemos a Ryan Reynolds, donde dice, Maldita sea, Rick, Stan, gracias por todo. También tenemos de Chris Evans, donde dice que nunca habrá otro Stan Lee, durante décadas proporcionó a jóvenes y adultos aventuras escapadas, consuelo, confianza, inspiración, fortaleza, amistad y alegría. Él exudaba amor y amabilidad y dejará una marca indeleble en tantas vidas. Es tan triste despertar y recibir esta triste noticia, un personaje que se había vuelto tan querido por sus extraordinarios cameos en todas las películas de Marvel. Todos lo extrañaremos mucho y siempre estará en nuestros corazones y sobre todo en los corazones de todos los personajes y grandes historias que ha creado. Ya se ha lanzado el trailer de la película Pokémon de Detective Pikachu, el cual no está basado realmente en la historia del anime original, pero sí en diferentes adaptaciones. Pero en mi opinión no me gusta mucho debido al personaje, debido al concepto que va a tener esta película y sobre todo a la voz de Pikachu. Por favor, antes de ver este video tienes que ver el trailer, la animación de cada Pokémon que ha salido hasta ahora en el trailer. Me parece fabuloso de lo mejor, pero creo que hubieran aprovechado esta animación para hacer una adaptación del anime en realidad y no de una supuesta serie de Detective Pokémon. Ya que en esa serie Pikachu es más débil y sobre todo es más inteligente. Por eso es que se han basado en esta historia para crear a este tipo de Pikachu. Pero lo que no me gusta es la voz que tiene, una voz muy varonil, muy gruesa, que no le quedaría a un animal que supuestamente es muy tierno y que siempre lo hemos creído así. Todos hubiéramos preferido escuchar a Pikachu con sus sonidos clásicos o con una voz más femenina que le queda perfecto. Aparte también podemos ver a varios Pokémon como Charizard, Bulbasaur, Jigglypuff y Greninja. Eso es lo que más me gusta de esta película, que hay muchos Pokémon interesantes, las animaciones de cada uno de estos Pokémon están hermosos. Pero la historia no creo que me vaya a gustar mucho debido a que no vamos a estar acostumbrados a escuchar a un Pikachu con una voz tan grave. Por eso es que va a chocar mucho a varias personas y por lo tanto puede terminar en una decepción y sobre todo en un gran fracaso. Y otra vez algo relacionado al anime no va a triunfar en las pantallas grandes. Solo espero que cumpla expectativas, que traiga cosas extraordinarias y que sobre todo nos muestre una buena historia para que así pueda jalar gente. Y así alguna vez todo lo relacionado al anime se vuelva tan famoso como lo es los cómics actualmente gracias a las películas cinematográficas de Marvel. Espero que en un futuro ya no sea Marvel y DC sino sea puro anime adaptado a la bella real y todo eso ya que para mi el anime tiene muy grandes historias y si son adaptadas de la mejor manera podrán ser un boom en todo el mundo. Ya se ha subido el manga 289 de Nanaktsu no Taisai titulado El Orgullo vs Lapida. ¿Quién será el más fuerte? Vemos que Escanor ya está en su transformación de Wan y por lo tanto está confiado. Empieza a atacar con su hacha el cual Seldris logra aguantarlo con su nebula. Pero luego Escanor al ponerse serio lanza su hacha y con su mano haciéndolo en forma de espada lanza un tremendo ataque que rompe por completo, cancela por completo la Munius Nebula de Seldris. Y justo en ese momento cuando Seldris está en aflitos trata de huir, retrocede pero justo en ese momento Escanor no lo piensa dos veces y con un solo dedo atraviesa a Seldris dañándolo severamente haciéndolo sangrar por todo el pecho y la boca. Entonces sus maestros de Seldris y de Meliodas se preocupan mientras que en ese momento justo Escanor vuelve a su normalidad, vuelve a ser un viejito débil. Por lo tanto sabemos que aunque duró poco su transformación cumplió con su objetivo de habilitar a Seldris que supuestamente era el más poderoso. De esta manera vemos que Seldris justo cuando iba a reaccionar Ludociel no lo piensa dos veces también y ataca. Y de esta manera rompe la espada de Seldris y lo daña por completo dejándolo herido en todo el cuerpo. Y así acaba el capítulo con un Seldris todo derrotado, un Ludociel confiado y un mensaje que dice En un destello se rompió la oscuridad que una vez prevalecía y con las últimas palabras de Ludociel tu perdición fue que parpadearas ante mí. Mientras el sol se oculta un destello de luz se disipa. El equipo dotado con gracia por fin destruye al inquebrantable Seldris. Y así acaba el capítulo y solo nos toca esperar al capítulo 290 llamado Parásito Ingenioso. Por el nombre de este próximo capítulo que se subirá en una semana tenemos muchas teorías y lo más preocupante de todo esto es que si el capítulo se llama así es debido a que tal vez los demonios tengan un as bajo la manga que pueda darle la ventaja sobre la situación ya que Parásito no creo que lo estén considerando Escanor a Merlin o a alguno de ellos más se referirá a los malvados por eso es que yo pienso que tal vez los demonios tienen un as bajo la manga que les hará cambiar la situación y hacerla a su favor. Solo nos queda esperar y teorizar en nuestras mentes. Pero por favor Nakama si tienes una buena teoría déjamela en los comentarios. También ya ha sido publicado el manga 205 de Boku no Hero titulado Un Desvío donde sigue la pelea de Tetsu Tetsu contra Todoroki el cual Todoroki no le queda de otra más que elevar la temperatura de su juego a llegar al punto de derretir a Tetsu Tetsu pero Tetsu Tetsu tiene una gran resistencia y no le importa cuánto calor esté desprendiendo Todoroki aún así le hace frente y en el cuerpo a cuerpo le gana ya que Todoroki está muy confiado en sus habilidades y no sabe pelear cuerpo a cuerpo esa es la gran debilidad de Todoroki. Luego pasamos a una escena donde Shouji sigue peleando con la chica que tira sus cuernos y en ese momento llega Ohiro que con un gran colazo o rabazo derrota a la chica unicornia y la atrapa con su cola y justo en ese momento llega Huzo a apoyar a la chica de los cuernos luego seguimos con la pelea de Tetsu Tetsu con Todoroki el cual Todoroki está en muchos aprietos y gracias a la habilidad de Huzo que empieza a ablandar todo el suelo los dos pierden el control y Todoroki se resbala y justo un poste de metal cae sobre su cabeza dejándolo completamente inconsciente y derrotado y luego vemos a Tetsu Tetsu que se encuentra un poco fatigado con tanto calor que se ha endurecido su cuerpo por lo tanto no puede hacer mucho y justo en ese momento llega Ida con una patada voladora destrozándole la cabeza y el casco a Yuzo dejándolo al borde de quedarse inconsciente pero tanto de su afán de no perder de no quedar en ridículo que se mantiene inconsciente y en un último esfuerzo empieza a ablandar el suelo y le pide a Tetsu Tetsu que en un último esfuerzo derribe el gran bidón para que así este bidón caiga encima de Ida que se estaba llevando a Todoroki que se encontraba inconsciente y así vemos que el bidón cae hay una gran explosión y luego podemos ver que Yuzo ya no pudo resistir más y está inconsciente Tetsu Tetsu también está endurecido y está inconsciente y vemos a un Ida atrapado sobre el bidón y a un Todoroki derrotado pero aún no sabemos si será un empate real debido a que aún quedan los personajes de Ohiro, Shoji y también queda la chica de los cuernos y Zen Kaibara el que tenía la habilidad de hacer girar sus extremidades pero es muy posible que haya sido derrotado así que si quedarían los dos contra dos obviamente Shoji y Ohiro tendrían más ventaja en el cuerpo a cuerpo y así los vencerían fácilmente pero a partir de esto hay dos posibilidades de que bien Ohiro y Shoji hayan quedado conscientes y de esta manera puedan haber dado la victoria a la clase A pero también la posibilidad de que Yuzo al haber derribado todo y haber derretido todo haya hecho que todos queden inconscientes todos los del A y todos los del B y se quede en un empate en conclusión este ha sido una de las mejores peleas entre la clase A y B hasta el momento me ha gustado porque vimos a un Tetsu Tetsu pelear cuerpo a cuerpo y que se vio superior frente a todas las habilidades de Todoroki que es considerado uno de los más fuertes y pues Tetsu Tetsu lo dejó en ridículo también vimos que Ira se lució con su power up para poder salvar a sus amigos y poder derrotar a Yuzo pero al final no logró salvarlos por completo ya que fue derribado también mientras que Ohiro y Shoji siguen en lo mismo no hemos visto algo nuevo como para sorprendernos y por lo tanto siguen siendo débiles al igual que Todoroki porque se confía mucho de sus habilidades que en el cuerpo a cuerpo no sirve para nada mientras que el B se lució se rajó por obtener la victoria pero lastimosamente el Nakama Power fue más Yuzo demostró ser muy poderoso capaz de poder haber derrotado a los 4 lo ves con su habilidad y que al final aunque estaba a punto de quedar inconsciente Uzi hizo un último esfuerzo al igual que Tetsu Tetsu para quedar en un empate ha sido una pelea increíble me ha gustado todo y bueno espero el próximo manga sea una pelea mejor y el A pueda ganar o tal vez el B dependiendo como sea la situación y bueno Nakama ¿cuál es tu opinión sobre este manga de Boku no Hero? por favor déjamelo en los comentarios si le gustó esta sección por favor hay que llegar hasta los 400 likes para así seguir con este tipo de videos no olvides apoyarme con tu suscripción comentar tus sugerencias y compartir con tus amigos te invito a ver mis otros videos de curiosidades y nos vemos en la próxima chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!